No jodas, eso es serio, güey. No jodas. Gracias. Mucha, mucha gracia. Cedrack Boy. Dios mío. Me encanta cómo pasa el tren, ¿sabes? Sexo, 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 sexo. Sexo, 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 sexo. Me encanta. Es una pasión estúpida. Necesito el chat, güey. Puta madre. Sexo, sexo. Necesito el chat, güey. Necesito... Ahí está, mira. Ahí las tengo. Necesito definitivamente al chat en esto, güey. LOL. Totalmente de acuerdo con el LOL de Dros. A mí me gusta. Ahora la virginidad es una cosa medieval. Es su carne de madurez. No, me encanta, te juro. No pasa por la dulce. Ya lo fui a ver. Cada vez se pueden jugar por ti, pero bueno, no está mal. Ah, mira. Es difícil. Sexo, 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 sexo. Y aparece en mi video. Hola. ¿Puedo decir qué mierda aparece en mi video en recomendados? YouTube, hola. 140. Oye, no nada mal el video. Le fue 147 mil visitas, oye. Pero sí que le iba el peor, te juro.